Se les asocia con muchas personalidades históricas y líderes mundiales y ambas ideologías están íntimamente ligadas entre sí, pero aún hay muchas personas que desconocen la diferencia entre el socialismo y el comunismo. En este vídeo explicaremos en qué consisten ambas ideologías, en qué se diferencian y cuáles son sus puntos en común. Lo primero que debemos decir es que Karl Marx no fue el inventor del comunismo ni del socialismo. Karl Marx planteó las bases del socialismo científico, pero de esto vamos a hablar más tarde porque aún tenemos otras cosas que explicar. Muchos otros pensadores antes de Marx tuvieron la idea de una sociedad más justa y más equilibrada donde la riqueza estuviera mejor distribuida. Uno de estos pensadores fue Thomas Moreau, que en su libro, escrito en el año de 1516, escribió sobre una sociedad hipotética de personas libres, en donde cada persona recibía justo lo que necesitaba para vivir una vida digna. Otro de estos pensadores antes de Marx fue el británico Robert Owen, que creía que para mejorar la sociedad solo era necesario pagar más a los empleados para así sacarlos de la miseria y mejorar sus condiciones de vida. En 1871 se fundó lo que se conocería como la Comuna de París. La Comuna de París fue un proyecto de gobierno socialista donde los obreros se tomaron la ciudad de París el 18 de marzo del año de 1871 y crearon leyes socialistas de autogestión, pero este gobierno de la Comuna de París solo duró 60 días. El problema con todos estos pensadores era que no tenían una idea muy clara y sistemática para acabar con la desigualdad social y su idea del socialismo estaba más cerca de la beneficencia o la caridad cristiana, en la cual los ricos acaban con la miseria de los pobres dándoles caridad. También estaban los anarquistas rusos, personas que pensaban que toda forma de gobierno es igual a la esclavitud y todas las personas deben ser libres sin la necesidad de ninguna autoridad que dirija sus vidas, pero al igual que los anteriores pensadores no tenían ideas muy claras y estructuradas acerca de cómo destruir el estado y acabar con la propiedad privada para liberar a las personas. Es justo en ese momento en el que entra Marx en acción. Junto con su amigo Engels hacen un concienzudo análisis de las lógicas de la sociedad bajo el capitalismo y sus profundas contradicciones. Para Marx, el motor histórico de la sociedad, el dínamo que mueve la historia es la lucha de clases. La lucha entre los oprimidos y los opresores, los esclavos y los esclavistas, los dueños de todo contra los que no tienen nada. Los obreros no poseen los medios de producción como las fábricas y las industrias, y lo único que poseen es su fuerza de trabajo. ¿Qué le venden al burgués o dueño de los medios de producción como las fábricas y las industrias? El obrero pone su fuerza de trabajo y ésta enriquece las arcas de los burgueses que no ponen su propia fuerza de trabajo. En resumidas cuentas, Marx pensó en esta ecuación. Obreros que ponen su fuerza de trabajo más medios de producción como fábricas e industrias más el burgués que se enriquece con la fuerza de trabajo de los obreros. Pero, como que hay algo totalmente innecesario prescindible en esta ecuación, decía Marx. Ah, ya sé, el burgués que se enriquece con la fuerza de trabajo del obrero. ¿Qué pasa si retiramos al burgués de la ecuación? Bueno, los obreros podrían apropiarse de su fuerza de trabajo y con los medios de producción como las fábricas y las industrias podrían mejorar su calidad de vida y la de todos los obreros en lugar de simplemente enriquecer las arcas de unos pocos burgueses. Está bien, entonces borrar al burgués de la ecuación obreros que venden su fuerza de trabajo más medios de producción es el primer paso para pasar del capitalismo al socialismo. Y después de eso, ¿cuál es el siguiente paso? El socialismo ha sido considerado como el primer paso o etapa inferior del modo de producción comunista, siendo el comunismo la etapa superior. Ahora bien, si el socialismo es la etapa inferior y el comunismo es la etapa superior, ¿qué hay entre ambas etapas? Pues bien, primero debemos decir que el socialismo es la etapa de transición del capitalismo al comunismo, ya que no se puede pasar de uno al otro inmediatamente. El socialismo se distingue por ser un periodo de grandes transformaciones. La primera de estas grandes transformaciones es pasar del estado burgués al estado proletario. El estado burgués se caracteriza por ser una plutarquía o gobierno por y para los ricos, donde los burgueses no sólo tienen el dinero y los medios de producción como las fábricas y las industrias, sino que también ocupan cargos políticos que utilizan a su favor para manipular las leyes en detrimento de la clase obrera para así poder conseguir más dinero. En el estado burgués también hay agentes de represión como los policías, que son obreros que reprimen a otros obreros en beneficio de la clase burguesa. En cambio, un estado proletario está determinado por la dictadura del proletariado. Cuando se refieren a una dictadura, en este caso no se refieren a esto. Ni mucho menos a esto. La dictadura del proletariado se refiere a un gobierno donde todos los obreros dictaminen lo mejor para su propia clase, creando condiciones de igualdad económica para todos. Dictadura del proletariado no significa que vaya a desaparecer la democracia. Muy por el contrario, existirá una democracia donde todos tengan igualdad de condiciones, a diferencia del estado burgués, donde la clase burguesa, manipulando la maquinaria política, erigen un representante de su propia clase para que defienda sus intereses individuales. El propósito de la dictadura del proletariado es que los obreros no sólo se apropien de su fuerza de trabajo y de los medios de producción, como las fábricas y las industrias, sino también de que se apropien de su vida por fuera del trabajo y se liberen del yugo de la explotación burguesa. Luego de establecer la dictadura del proletariado en lo político, se socializan los medios de producción y se planifica la producción social. Como dijimos antes, al quitar al burgués de la ecuación, el obrero es libre de usar su fuerza de trabajo y los medios de producción para su propio beneficio y no para el del burgués. Esto es lo que se conoce como la socialización de los medios de producción. Es muy importante aclarar que no es lo mismo propiedad privada que propiedad personal. La propiedad personal son todos aquellos bienes de consumo que sirven para la subsistencia como por ejemplo tu iPhone, tu cepillo de dientes, tu reloj, tu corbata, etc. La propiedad privada son los medios de producción que generan riqueza a través del trabajo como las grandes fábricas, los complejos industriales y las grandes extensiones de tierra. Como es fácil suponer, en el socialismo es necesario que todos trabajen para que todos produzcan para todos. Cualquier persona que no trabaje o estudie dentro del socialismo es considerado un parásito social que vive del esfuerzo de los otros y por eso el estudio y el trabajo son obligatorios en el socialismo porque la clase obrera debe tener una capacitación manual e intelectual para explotarla en beneficio de todos. Luego de haber instaurado la dictadura del proletariado, de haber acabado con las diferencias sociales y económicas y de haber erradicado para siempre la ideología capitalista y a la burguesía, entonces y sólo entonces puede hablarse de Comunismo. Una sociedad comunista se distingue por haber eliminado las diferencias de clases sociales de todas las personas y por haber terminado con la explotación del hombre por el hombre, ya que si todos comparten las mismas libertades y responsabilidades y todos disponen de los medios de producción como las fábricas y las industrias, las industrias, muevan las industrias, entonces nadie puede enriquecerse a expensa del trabajo de otros. Muchas personas afirman que aún no se ha alcanzado el verdadero comunismo y que todos los intentos por realizarlo han resultado en fracaso. Otras personas dicen que el verdadero comunismo es una utopía inalcanzable. ¿Y tú qué opinas al respecto? Me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Si el vídeo te gustó, por favor compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.